¡Doc! ¡Doc, responda! ¡Marty, adelante! Escuche, los amigos de ti me están por atraparme a... ¡A mí! ¡Entonces sal de ahí! ¡No, Doc! ¡No a mí! ¡A mí otro yo, al que está sobre el escenario, cantando! ¡Cielos, si tu otro yo no llega a la torre, no volverás al futuro y tendremos una gran paradoja! ¿Cómo que una paradoja? ¿Quiere decir una de esas cosas que destruyen el universo? ¡Precisamente, Martin! ¡Tienes que detenernos sin que te vea tu otro yo! ¡O tus padres! ¡Entiendo! ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Quién? ¡Calvin Klein! ¿Quién? ¡El del solero! ¿Dónde está? ¡Ah, se fue por ahí! ¡Creo que se llevó tu billetera! ¡Sí, era su billetera! ¡Sí, era su billetera! ¡Oh, Dios, salpado! ¡Era su billetera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.